Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. El equipo periodístico de Confidencial y esta semana, esta mañana, vamos a conversar con los periodistas Juan Carlos Bou, Octavio Enríquez y Moisés Martínez sobre los temas de actualidad que están hoy en el debate en Nicaragua. Y en la segunda parte del programa tendremos al cronista deportivo René Pineda para hablar sobre la polémica que ha desatado la pelea de boxeo de este sábado entre Chocolate y el gallito Estrada por la unificación de los títulos en las 115 libras del peso Supermosca. Una pelea de boxeo que tiene también implicaciones políticas en el debate nacional por el alineamiento que ha hecho Chocolate como prácticamente vocero, símbolo del Frente Sandinista y la policía después de tres años de represión y matanza que se ha desatado en Nicaragua. Hay distintas opiniones sobre el tema del deporte, el boxeo y por el otro lado la política y lo que representa este boxeador ahora también como símbolo de violaciones a los derechos humanos. Más adelante abriremos los micrófonos para conocer sus opiniones sobre esta polémica y tendremos la opinión de René Pineda. Está conmigo Elmer Rivas, productor audiovisual de esta noche y esta semana. Hola, gracias. Bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio. Gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Corporación, de Spotify, quienes nos ven a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Los invito a enviarnos sus preguntas y comentarios a la vía de WhatsApp 8252-4383, 8252-4383. Y les recuerdo que pueden encontrarnos también en las redes sociales como Confidencial Nicaragua en Facebook, Instagram y Twitter. Quiero empezar este programa comentando las consecuencias que tiene el juicio político que se está llevando a cabo contra el joven Sergio Beteta, contra quien un juez está pidiendo una condena de 15 años de cárcel. Y el único delito que se le puede atribuir es hondear la bandera nacional en un acto de protesta que se llevó a cabo el 21 de diciembre del año pasado. También quemó la bandera del Frente Sandinista como parte de ese mismo acto de protesta. Lo hizo en la vía pública, todo el mundo lo vio, está filmado, se transmitió en un Facebook Live, hay registros de eso que fueron presentados en el juicio. Sin embargo, la fiscalía y la policía le acusan por tenencia ilegal de armas y por tráfico de estupefacientes. ¿Y de dónde aparecieron estas supuestas pruebas de armas y de drogas en la persona de Sergio Beteta? Pues él no las portaba en ese momento. Cuando la policía lo capturó, y ahí están las pruebas, están las fotografías, nunca dijeron aquí estamos deteniendo a alguien que está armado, como aquel pistolero que disparó en Metro Centro, que todo mundo vio. Bueno, Sergio Beteta no tenía ningún arma, tenía, repito, la bandera nacional, reivindicó la bandera nacional, llamó a la libertad de los presos políticos, le demandó a la oposición unirse. Eso fue lo que hizo, un acto ciudadano, un acto de libertad de expresión. Y sin embargo, como me decía ayer el doctor Julio Montenegro, abogado defensor de Sergio y de muchos otros presos políticos, cuando lo llevaron al chipote, los policías le presentaron su propia mochila y pusieron más y también varios paquetes, varios óvulos de marihuana y se pusieron a reír y le dijeron, ahora esto es tuyo. Y esas pruebas que fabricó o que cultivó la policía, como dice el doctor Julio Montenegro, luego fueron las que utilizó la fiscalía y el juez para atribuirle esos delitos por los cuales están pidiendo 15 años de cárcel. No es un caso aislado, es un ejemplo de la degradación de la policía, de la degradación de la fiscalía y de la degradación del sistema judicial. Y es un ejemplo también para reivindicar la libertad, para reivindicar la justicia por Sergio Beteta y por todos los presos políticos, porque esos juicios deben ser anulados para que todos ellos puedan recuperar la libertad. Se han producido en los últimos días también condenas contra Brian Cornejo, contra el abogado Manuel Urbina Lara, que está siendo también condenado por un accidente y evidentemente hay una inculpación política de parte de la fiscalía y el régimen. Las pruebas están ahí. Lo importante que demuestra este caso es que queda claro cómo se fabrican las pruebas de parte de la fiscalía y la policía para culpar a un preso político por presuntos delitos comunes. Elmer. La prueba toral precisamente es ese video que grabó el periodista Noel Miranda de Artículo 66 en el que vemos que Sergio Beteta ondea la bandera de Nicaragua en frente del recinto de la Universidad Centroamericana UCA y en símbolo de protesta también quema la bandera del Frente Sandinista. Vemos cuando los policías llegan, los policías lo acorralan, llegan en motocicleta e intentan también interrumpir la grabación de Noel Miranda, sin embargo no pudieron, todo eso quedó registrado y queda sin lugar a duda de que se trata de otra aberración jurídica en contra de la gente que protesta y que demanda la libertad de todos los presos políticos, la libertad de Nicaragua para conseguir una transición hacia un país democrático. El lunes pasado en una cadena nacional de radio y televisión que se impone de manera abusiva por parte del presidente Ortega y la vicepresidente Murillo, y digo de manera abusiva porque es un acto partidario, es un acto para promover la candidatura de Ortega a la reelección, es un acto para predicar el odio y la violencia utilizando todos los medios de comunicación del país, el sistema de cable, la radio y la televisión. Ortega campantemente proclamó que en Nicaragua existe libertad de expresión. Bueno, lo que Sergio Beteta hizo fue reclamar y reivindicar ese derecho constitucional a la libertad de expresión y por eso le están ahora condenando a 15 años de cárcel. Hay libertad de expresión en Nicaragua como Alejo Ortega. Entonces, ¿por qué se persigue a la prensa independiente? ¿Por qué hay censura de televisión? ¿Por qué han confiscado medios de comunicación? ¿Y por qué el asesinato de Ángel Gabona se mantiene aún en la impunidad? Esta reiteración de las cadenas nacionales de radio y televisión que Ortega y Murillo están haciendo, que cada día son más frecuentes, pues posiblemente mucha gente no las escucha y simplemente dice, pero si ya sabemos que lo que dicen es mentira y que lo que Ortega y Murillo dicen no tiene ninguna credibilidad porque están repitiendo argumentos, o mejor dicho, afirmaciones que están basadas en falsedades y en cinismo. Sin embargo, creo que es importante remarcar que este discurso de odio de los gobernantes es extremadamente peligroso para el país porque están legitimando ante sus fanáticos, ante sus partidarios que pueden ejercer la violencia con impunidad. Cada vez que Ortega y Murillo lanzan una amenaza, le están otorgando una licencia, una carta blanca a estos fanáticos para insultar, para agredir, para perseguir, para torturar e incluso para matar a cualquier ciudadano que en Nicaragua reclama la libertad. Eso fue lo que ocurrió en la Trinidad el 19 de julio del año pasado cuando un fanático sandinista asesinó de un disparo en la cabeza a Jorge Luis Rugama porque gritó ¡Viva Nicaragua Libre! Y todos sabemos que cuando este fanático, funcionario de la alcaldía sandinista de Estelín, Abner Pineda, lo llevaron al juez porque no les quedaba otro remedio que presentarlo ante el juez, pues en ese momento el juez alegó como un atenuante que el asesino padecía un supuesto trauma psicológico por la protesta ciudadana en contra del régimen y además agregó como otro atenuante que se encontraba en estado de ebriedad. Todo esto es cosecha del discurso de odio de Ortega y Murillo de manera que no se puede dejar de señalar la gravedad que tiene la promoción de la confrontación. Ortega también está llamando a una confrontación entre pobres y ricos y truena contra los millonarios y contra los grandes empresarios pero todo el mundo sabe que la familia gobernante está entre los grandes millonarios de este país y que ese capital, el capital de los Ortega y Murillo proviene de la corrupción pública, proviene del desvío de los fondos de la cooperación estatal venezolana. Y sin embargo, a pesar del miedo que provoca la violencia y estas amenazas que hacen Ortega y Murillo a pesar de la represión, a pesar de la cárcel, a pesar de la tortura a pesar del exilio en que se encuentran decenas de miles de nicaragüenses nunca han podido quebrar la moral y la dignidad de un solo preso político ahí están los presos políticos como Sergio Beteta y el día que lo condenan grita ¡Viva Nicaragua Libre! y siguen demandando la libertad, la justicia y elecciones libres. Nosotros creemos que no se puede permitir que Ortega y Murillo sigan predicando el odio porque el odio conduce a la violencia la violencia conduce a asesinatos que se ejecutan en la impunidad y por eso llamamos a los obispos de la Iglesia Católica que son el liderazgo moral más importante de este país a que renueven su exigencia digo renueven porque lo han hecho pero hay que hacerlo con mayor determinación con mayor ahínco a Ortega y Murillo para que cesen este discurso de odio que promueve la violencia y llamamos también a los servidores públicos que no son los fanáticos del régimen servidores públicos, civiles y militares a que digan basta a este discurso de odio para que en Nicaragua no vuelva a ser asesinado nunca a una persona por gritar ¡Viva Nicaragua Libre! o que sea encarcelado por ondear la bandera nacional y también llamamos a los grandes empresarios a las cámaras empresariales y a los líderes de los grupos empresariales del país que tienen una enorme influencia en la economía y en la vida de este país a que demanden una reforma electoral para que los nicaragüenses podamos tener una elección libre y ahí vamos a decidir qué es lo que la gente quiere si quiere cinco años más de prédica de odio y violencia si quiere cinco años más de violencia y de asesinatos en la impunidad o si queremos un cambio para reiniciar la reconstrucción de Nicaragua en democracia, con justicia y sin impunidad nos escribe Alejandra Rojas en Facebook ¿Es prohibido portar hoy en día la bandera azul y blanco en Nicaragua? ¿O se hizo alguna reforma en la constitución política nicaragüense? cuestiona Alejandra a propósito del caso de Sergio Beteta condenado por ondear la bandera azul y blanco Carlos Fernando, en breve vamos a conversar con los periodistas de Confidencial y esta semana Octavio Enrique, Juan Carlos Bou y Moisés Martínez ¿Qué nos tiene preparado Confidencial para esta semana? Vamos a hablar sobre las noticias de hoy y también vamos a hablar sobre las investigaciones que Confidencial está preparando para publicar este fin de semana a propósito del hecho de que bueno, la población está a casa por cárcel Como pregunta Alejandra, ondear la bandera nacional no, claro que no, no es un delito no ha habido ninguna reforma electoral perdón, no ha habido ninguna reforma a la constitución es una violación flagrante a la constitución lo que está haciendo la policía y lo que está haciendo el régimen y sin embargo la gente sigue reivindicando la bandera nacional y gritando ¡Viva Nicaragua Libre! y a pesar de esta situación el Frente Sandinista sí está en campaña electoral todos los días lo vemos en esa cadena de radio y televisión y lo vemos en cualquier servicio público basta ir a un centro de salud, a una escuela a un lugar de servicio público ahí está la campaña del Frente Sandinista sobre eso vamos a hablar en un momento con Octavio Enríquez pero empezamos esta tertulia con Juan Carlos Bou Juan Carlos, ¿cómo está la oposición? la Alianza Ciudadana declaró en estos días que va a llamar a una inscripción de precandidatos a la presidencia algunos dicen que se van a inscribir otros dicen que no se van a inscribir hasta que tengamos realmente en el país una unidad opositora y una casilla única para ir a elecciones ¿cómo está el panorama de la oposición? Juan Carlos la semana pasada Carlos Fernando hubo un acercamiento hubo un intercambio de cartas ya la Alianza Ciudadana por la Libertad le envió cartas a algunos miembros de la coalición nacional para invitarlos a un diálogo para explorar ellos llamaban como un diálogo exploratorio pero el problema es que la Alianza Ciudadana en este caso específicamente el partido CxL quiere una conversación por bloque CxL quiere conversar con los partidos políticos y que la Alianza Cívica que es miembro de esta alianza hable con los sectores sociales mientras que por la parte de la coalición nacional dicen no, vamos a hablar de tú a tú y todos juntos y ahí está ese impase en el tema del acercamiento perdón, del acercamiento con la oposición lo que aquí hay que resaltar también es que el CxL quiere conversar con los partidos políticos y con el movimiento campesino entonces es una de las cuestiones que la gente de la coalición nacional no entienden por qué hace esa diferencia la gente de CxL ya que a la par esta semana también ya anunciaron que para la próxima semana abren la la inscripción de precandidato en este sentido pues Arturo Cruz ha dicho que va a dar su posición el hasta el 18 de marzo Cristiana Chamorro se ha referido a que va a ser candidata de un cuando ya haya unidad Juan Sebastián Chamorro ha dicho lo mismo entonces todavía no se sabe quiénes van a inscribirse y la otra pregunta es cómo van a seleccionar a los candidatos a diputados aquí mucho se pone énfasis en la candidatura presidencial no hay duda es el primer ciudadano de la república que tendrá enormes responsabilidades para promover este cambio pero la asamblea nacional es clave para cambiar la constitución para desmantelar la dictadura y por lo tanto la elección de esos 90 candidatos a diputados de la oposición es crucial que propone la coalición nacional que propone los precandidatos a la presidencia que propone C por L que tiene su su casilla electoral para la escogencia de esos candidatos pues la coalición nacional y en este caso también los precandidatos han dicho que lo que ellos van a hacer es como para la elección del candidato presidencial que sea a través de una consulta popular ya una una encuesta y en el caso de los diputaciones nacionales que sean las mismas personas las que corran y digan pues yo quiero ser diputado y que sea la población que los elija en el tema de los diputados de los departamentos que sean también las mismas son la gente de la zona que diga yo quiero ser diputado y que vayan a una competencia ellos lo que quieren que sea por consulta popular esa es una posición que tienen tanto Félix Maradiaga que ha expresado Juan Sebastián Chamorro que lo ha dicho también Miguel Mora y que está dentro de la coalición nacional esa es la la posición por el lado del C4L no se ha pronunciado no han querido hablar del tema pero fuentes dentro de de la oposición hablan de que C4L quiere negociar con los partidos políticos precisamente por eso es que quiere que la negociación o las pláticas sean de ellos con los partidos políticos y no con los sectores sociales el hecho de que C4L tenga una personería jurídica acaso le da a C4L o al PRD alguna representatividad distinta en el liderazgo nacional después de la rebelión de abril que surgieron diferentes grupos cívicos y también líderes para decir nosotros vamos a repartirnos pues con la cuchara grande y vamos a tener una cuota de candidatos a diputados porque tenemos personería jurídica eso está en la mesa de discusión así es y el tema acá es que la gente de la coalición nacional lo que remiten o comentan es que que vayan a los resultados o sea los últimos resultados de las elecciones municipales que C4L no tuvo muy buenos resultados igual el PRD entonces ellos hablan de que ya la coalición nacional es una realidad que se han organizado muy bien y que no debería pesar el tema de la personería jurídica ya o sea que eso no es como un aval para que ellos decidan como tiene que ser mientras la oposición se encuentra casa por cárcel con presos políticos sin ningún derecho ni a reunirse ni a movilizarse el frente sandinista está en campaña electoral permanente desde hace varios meses posiblemente ustedes me dirán desde hace años este fin de semana en confidencial vamos a publicar una investigación a fondo sobre cómo funciona la campaña electoral del FSLN quién la dirige qué son las unidades de victoria electoral está con nosotros Octavio Enrique Octavio cómo hace campaña hoy el frente sandinista por todos lados y usando todos los medios posibles incluso los del estado pues con inauguración de obras en centros de salud la verdad es que esa diferencia que vos estás marcando entre cómo la oposición sus líderes son asediados digitados por la policía y por la gente en los barrios es notable porque el contraste notable con el frente porque el frente está a sus anchas pues vos lo ves en los barrios celebrando cómo es que se llama actividades donde se llama directamente a votar por usted alguien día y si uno revisa los perfiles de las redes sociales es exactamente lo mismo es una reproducción del discurso de Rosario Murillo que habla de un año de esperanza quien es el comando del frente sandinista esto lo dirige Daniel Ortega Rosario Murillo quienes integran el grupo digamos que organiza la campaña electoral la respuesta es que los dos la máxima autoridad es Murillo y está Ortega también y en un segundo nivel está su hijo Daniel Esmundo Ortega Murillo que está a cargo de todo el proselitismo relacionado con la campaña según los hallazgos de la investigación pero luego también hay una serie de ministros leales encabezados por Gustavo Porras y Fidel Moreno que tienen un protagonismo grande por ejemplo Gustavo Porras él coordina todas las acciones que tienen que ver con el área social y Fidel Moreno de Managua pues que es la cabecera más grande del país pues entonces todos están perfectamente integrados bajo la idea que el mismo Porras explicó en una entrevista recientemente donde él hablaba que 2021 iba a ser un año no para disputar el poder sino para defender el poder de la revolución esas fueron sus palabras sexuales y vos lo que ves es que todas las directrices que se toman ahí llegan a los barrios a través de estas unidades de victorias electorales que en palabras de ellos mismos son las trincheras de defensa del voto sandinista pues para hablarlo claramente ¿Cuál es el objetivo de la vigilancia o del monitoreo de estas llamadas unidades de victoria electoral? El Frente Sandinista tiene tiene el control tiene las listas de quienes son los 400 votantes de cada junta receptora de votos por ejemplo en un barrio específico Sí, ellos quieren caracterizar una de las tareas inmediatas que tienen la UBE es la caracterización precisamente de los votantes de esos 400 que hablas de las listas receptoras de votos caracterizarlo entre los que son fieles a ellos los que no lo son y a los que están indecisos y pueden de cierta forma convencer del cliente del mismo político ¿no? Pues esa es una de las tareas inmediatas pero la UBE tienen un carácter esencial de ser órganos de vigilancia que nos explicaba un experto que consultamos ¿no? y a la larga el papel de ellos está plenamente integrado a la visión que tiene Julio y Rostega desde más arriba y que canalizan a través de algo que llaman ellos espatura nacional Esa es parte de la investigación que está en este momento en la mesa de edición de Confidencial y se publica este domingo en nuestra revista impresa y el próximo lunes en confidencial.com.ni sobre la maquinaria electoral del Frente Sandinista y las llamadas unidades de victoria electoral Moisés Martínez ha estado investigando las reglas del juego de esta elección todos sabemos que no hay reforma electoral la propia OEDA dijo recientemente que ni siquiera ha tenido contactos ni ningún avance con el gobierno la pregunta es ¿hay alguna señal en relación a la observación electoral internacional? Moisés Sí, buenos días a los oyentes de Confidencial Radio pues sí contestando tu pregunta no hay ninguna señal es un asunto muy preocupante porque en este contexto electoral o sea lo primero que uno esperaría es que se vayan abriendo las puertas para que se dé un proceso de observación electoral nacional e internacional que permita brindarle confianza a los votantes sin embargo estamos a ocho meses de las elecciones no hay como mencionaste ninguna apertura hasta que se conozca por lo menos oficialmente a ninguna entidad de observación internacional conocida o credibilidad llámese OEA llámese Centro Cárter llámese la Unión Europea y no olvidemos el problema que enfrentan por lo menos los observadores nacionales pues es incluso el IPAD que ha sido un observador nacional que enfrenta el problema o la misma persecución que ha enfrentado Confidencial y 10% de noticias tienen sus instalaciones complicadas y ética y transparencia está sometida va a estar lidiando con el problema de la ley de agentes extranjeros ya dejaron claro ellos que obviamente no se van a revisar porque van a operar obviamente con fondos nacionales para ejercer su labor de observación lo cual también y ellos dejan claro también si eso puede afectar obviamente su margen de operación debido precisamente a lo que establece la ley pues y a los riesgos de espionaje y vigilancia que establece la ley de agentes extranjeros en 1990 la gente votó masivamente y había mucha confianza la verdad no había tanta confianza en el Consejo Supremo Electoral pero si en los observadores internacionales de la ONU de la OEDA del Centro Cárter que impacto puede tener la ausencia de observación internacional en esta posible elección del 7 de noviembre es fundamental es un impacto fundamental a ver no olvidemos y la investigación lo recoge es que hay dos puntos y claves para darle confianza al votante en el gran amplio espectro de reformas electorales necesarias obviamente para garantizar una votación transparente vamos a separar por decir así aquellos aspectos que le dan confianza al votante de saber que va a llegar a depositar su voto y que obviamente su voto va a ser registrado correctamente por la opción política que prefiera en este caso la investigación establece que tanto la observación electoral nacional como internacional como la presencia de fiscales de todos los partidos políticos en contienda son fundamentales para que los votantes puedan ejercer su derecho al voto con confianza y tranquilidad y obviamente esto se traduzca en una masiva participación ciudadana a la hora de los comisos gracias 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 Moisés Martínez Octavio Enrique Juan Carlos Bo vamos a una pausa comercial y regresamos con René Pineda para hablar sobre la polémica de la pelea entre Román González y el Gallito Estrada continuamos en Confidencial Radio y ahora vamos al tema que está en el tapete en este momento la polémica sobre la pelea de este sábado en Dallas Texas entre Román González y el Gallito Estrada por la unificación de los títulos de las 115 libras en el peso supermosca una pelea de boxeo de gran calidad deportiva pero que al mismo tiempo ha desatado una gran polémica por las implicaciones que tiene el involucramiento de Román González como vocero y como símbolo del régimen Ortega Murillo está con nosotros René Pineda buenos días René buenos días Carlos Fernando gracias por invitarme se puede separar lo deportivo la evaluación que obligatoriamente hay que hacer de las calidades de ambos boxeadores con la resonancia política que está teniendo esta y todas las peleas anteriores en las que se ha involucrado Román González yo sí lo hago Carlos Fernando cuando a mí me toca hablar del plano deportivo me concentro en su carrera boxística sé que es inevitable que se haga la relación de su vinculación con el gobierno pero yo trato de concentrarme en su carrera en sus logros en sus recursos boxísticos probablemente y he tenido mucha crítica en el programa porque yo no toco el tema político alrededor de Román porque considero que el atleta tiene que ser visto en una dimensión que representa como atleta que es lo mejor que él sabe hacer él es mejor representante como atleta que como político porque lo mismo decíamos de Alexi Alexi era una bandera deportiva y no era no era un político pero bueno yo siempre lo he visto concentrado estrictamente en las hazañas y en los logros que ha conseguido él como atleta como boxeador y colocarse en un nivel que le ha permitido llegar a ser hasta el mejor libra por libra pues entonces probablemente no caiga bien la opinión pero si yo he tratado de reducirlo exclusivamente a eso para no complicarme mucho pues en el sentido en que si tengo que mezclar la política en sus logros que ha conseguido como atleta esta opinión y los oyentes tendrán también la suya libra por libra ¿cuál es tu evaluación de Ampo boxeadores? ¿quién es para vos el favorito en esta contienda? ¿cómo llegan con su preparación previa y con sus peleas anteriores? Yo discrepo de lo que dicen los favoritos o los que consideran que el gallo es el gallo Estrada es el favorito porque ellos están evaluando que el gallo está atravesando un mejor momento pero el chocolate todavía no me ha mostrado una señal de deterioro no me ha dicho está desgastado está cansado lo han golpeado mucho todavía yo no veo ese punto en el que él comienza al declive que él esté pasando por un problema difícil más bien sus dos últimas peleas principalmente la que conquistó el título se vio demoledor y la opinión volvió realmente a montarse en lo que en lo que criticó a Román como el mejor deportivo que si el gallo está atravesando un mejor momento es verdad está atravesando un mejor momento pero algunos cuestionan que la última pelea sufrió mucho porque en caso de cuadra más preparado que le había le había sospecha de COVID en él lo tumbó y lo tuvo en una situación difícil incluso te dicen que la campana son no antes que terminó el salto entonces hay también cosas que podemos decir en contra de Román porque ya hay alguien que lo noqueó y por eso es que el gallo se atreve a decir que lo va a noquear porque existe un precedente en que un boxeador tuvo la capacidad para noquearlo y creo que el gallo si es un boxeador fuerte un boxeador con mejores recursos que Romín Zay pero no mejores recursos que el propio Román y ahí es donde vamos a ver una gran pelea porque son dos boxeadores que van enfrascados en darse con todo pues se llevan mucha gana los dos en este momento vamos a abrir los micrófonos a la audiencia para que usted nos llame a los números telefónicos 2249-8104 o al 2249-0055 cuál es la percepción popular sobre Román Chocolatito González y cuál es su favorito para esta pelea recuerde nos puede llamar al 2249-8104 o al 2249-0055 esperando los mensajes de los oyentes tenemos alguien en línea hola hola buenas hola buenas cuál es su nombre y de dónde nos llama hola buenas hablo de Managua salud de Carlos Fernández este a mí me gustaría hacer una evaluación deportiva de esta pelea adelante mire el el caso de Alexi Arguello era un hombre natural para peso welter por su estatura y su estructura física en todas las categorías bajas obviamente iba con una gran ventaja y cuando llegó a welter con el gavilán ahí perdió dos veces por knockout y creo que fue una mala mala dirección porque él no tenía que haber subido a Barton con el gavilán en el caso de este que estamos hablando la primera pelea fue una pelea muy pareja estaban los dos en excelentes condiciones pero si ustedes se fijaron en un momento la pegada de de Román puso mal al gallo en ningún momento yo lo vi ganar sinceramente a a a este muchacho chocolate a pesar de las cosas políticas que ustedes están señalando y que obviamente no comparto ahora en este momento ustedes saben que el gallito padeció el COVID y el COVID temer más la facultad física y no se sabe en qué medida esto lo afectó por el otro lado el chocolate va subiendo de peso y ya está llegando al punto donde el tamaño de estructura está llegando completa ustedes han visto la pelea donde ya ha salido en las anteriores ya muy golpeado y ya como lo hacía antes fácil ya no es igual gracias por su llamada René la primera pelea del chocolate González con el gallito Estrada es un parámetro nueve años después para tener alguna sí una evaluación de quién saldría como favorito para esta pelea esa es una buena referencia porque fue una gran pelea fue de las mejores que Román consiguió el peso en esa categoría pero creo que tanto el gallo como el gallo son boxeadores evolucionados recuerden que en esa pelea Román no era el mejor en la polira él logró ser el mejor en la polira tres años después la diferencia entre pelear los dos era de siete y la diferencia de edad son dos años y medio que a algunos le puede pesar más de edad que al otro probablemente depende del ejercicio de cómo se ha venido desarrollando cada uno pero a mí me parece que lo que dice el amigo con el tema del peso ese ya es una cosa atrás porque el chocolate ya hizo seis peleas en 115 libras dos con Romín Zay una con Cuadra una con Israel González y una con Yalit Gafay o sea él ya no tiene el problema de que que si no es un hombre asentado en 115 libras es un hombre que ya hizo carrera en 115 libras que tiene dos títulos en 115 libras entonces ya no ya no se convierte eso en un argumento para decir que Román está subiendo de peso yo creo que Román está subiendo de peso producto de buscar un poco más de gloria buscando cuarta corona buscando más historia más legado entonces yo creo que que eso del peso ya no juega un papel importante y sobre lo que si es un parámetro la primera pelea creo que no vamos a ver una mejor pelea que la primera seguro vamos a ver una pelea superior tenemos dos oyentes en línea les pedimos que sean breves por favor para poder tomar toda su llamada buenos días mi nombre es Erick Urbino creo que va a ganar el chocolatito lástima que en este país hablamos de democracia y nadie la respeta cada quien respete la afilación política de cada quien eso se llama democracia gracias por su llamada tenemos otra llamada en línea hola buenos días cuál es su nombre y de dónde nos llama hola buenos días mi nombre es Maynor Salazar un saludo Carlos un saludo Elmer quería realizar un pequeño aporte y señalar algo que mencionaba su invitado yo creo que Román cometió el error de ir subiendo de categoría pero no mantener la fuerza en su pegada y un ejemplo de esto es lo que hizo Manny Pacquiao cuando subió desde la 118 si no estoy equivocado hasta la 147 y él mantuvo la fortaleza en su pegada esto parte también de que Román no tuvo un entrenamiento adecuado y no ha dado un seguimiento correcto a su carrera yo honestamente me apunto a una victoria y atrevidamente por nocaut de parte del GAY gracias gracias votar a 24 expertos entre boxeadores entrenadores escritores y 13 se dieron a favor del gallo y 9 a favor del chocolate eso no es abismal pues es una diferencia muy pequeña y están las opiniones divididas precisamente por la calidad de los dos boxeadores ahora con lo que el aficionado dice que el chocolate nunca ha sido un pegador yo estoy totalmente de acuerdo los pegadores son aquellos que fulminan con un golpe o que producto de una mano pesada logran nocaut el chocolate es un hombre de varios golpes o sea que cuando él te va golpeando desde el primer round te va golpeando en el segundo en el tercero te hace daño y llega un momento en que su golpe definitivo su golpe de cierre es el mortal lo hizo con Jafai Jafai es noqueado no por el último golpe es por la continuidad de golpes que venía recibiendo 8 rounds atrás entonces en ese sentido pues creo que la abundancia de golpe es lo que permite que Román se nos cayó la llamada tenemos otra continuamos conversando con René Pineda les invitamos a enviarnos sus mensajes a través de la vía de Whatsapp 8252-4383 René mencionaste hace un momento Alexis Arguello que también se vio involucrado involucrado por las circunstancias de la polarización del país tomando partido en posiciones políticas con el respaldo de un sector de la población y de la fanaticada y por el otro lado las diferencias de otros ¿hay algún paralelismo entre lo que se vivió en el país en 1983? vos ya no sos tan chavalo y seguramente pudiste ver esa pelea la pelea de Alexis con Aaron Prior que se vivió en el país también un momento de bastante conmoción deportiva y también política ¿hay algún paralelismo entre ese momento y este momento con Chocolatito y Gallo Estrada? se parecen pero no tienen no tienen mucha semejanza por ejemplo yo siempre digo que con Arguello si había una había un sentimiento estaba bien escondido de parte de los que querían verlo perder porque yo recuerdo Carlos Fernando que los periódicos de la época antes no vaticinaban queremos ver perder Arguello y como la gente siempre tenía como medio de participación la radio la gente tampoco se atrevía a opinar y eso que algunos lo podrían desear que perdiera Arguello hoy no hoy vos escuchás a la gente decir que quieren que pierda el chocolate por su vínculo con el gobierno eso vos lo tenés clarito de que hay un sector de la gente que quiere que pierda como cuando Mayorga que Mayorga era diferente porque caía mal todos querían que Mayorga perdiera porque no le simpatizaba a los aficionados porque era muy bocón porque era hablador porque era vulgar y ese tipo de cosas pero yo creo que sí se parecen en el sentido en que la gente que quiere que pierda tiene más voz ahora tiene un poco más de presencia en los medios antes no si había gente deseando que Alexis perdiera pues eso no se percibió como mayoría fíjate yo no sentí que había un deseo y lo digo porque yo deseaba que ganara al güeyo y todo en aquel tiempo éramos sandinistas pues todo en aquel tiempo era vive el frente entonces era como que nadie quería que al güeyo perdiera y yo siempre lo voy a decir al güeyo siempre se le perdonaron un montón de cosas hizo cosas desde el somocismo se montó a un caballo fue a la toma de posesión de Somoza lo invitaron al padrón electoral ahí le tomaron fotos hay novedades cuando un montón de cosas pues que podías decir ahora si lo trasladabas en el tiempo y decir pero si Alexis también anduvo en este plan lo patrocinaba a tío Lu que era de los ministros que tenía Somoza más adelante se puso la bandera del frente en la pelea con Bazooka Limón después se puso un uniforme camuflado que salió como contra aunque no tiró ningún tiro más adelante después se metió a la política la gente siempre le perdonó al güeyo yo no creo que eso esté pasando con Chocolate que a Chocolate probablemente no lo perdone al día después de la pelea de Arguello y Prior los titulares de los periódicos el nuevo diario tituló knockout a la contra Alexis no pasó Barricada tituló cayó un gran campeón no recuerdo como lo retrató en ese momento el diario de la prensa pero eso te refleja la polarización del país entonces tenemos otra persona en línea bueno bueno tígas si quiero hacer un aporte adelante gracias por su comentario nos escribe capa blanca el chocolate el chocolate podría ser excelente boxeador y está capaz de derrotar al gallo estrada su error es usar cualquier eventual victoria así como su figura como propaganda política al servicio del dictador nos escribe Noel chocolate no está con el pueblo él pelea por satisfacer a la pareja presidencial se reporta Carlos González de Darío Rene que esperar del desenlace vamos a ver gana chocolate cómo se va a leer este triunfo deportivo se va a mezclar con la política pierde cómo lo va a leer la otra parte si creo que va a ganar el chocolate pienso que la capacidad de boxeo de él lo va a sacar a flote el empuje que él tiene la resistencia para ir siempre adelante lo van a poner como ganador ahora si va a haber una reacción de la gente a favor y en contra porque muchos probablemente digan representa al gobierno él pelea por el gobierno yo no lo veo estrictamente así yo creo que cuando él sube también va representando al país él tiene una representación y así lo identifico yo o sea yo vivo estrictamente la identificación deportiva del chocolate que por qué lo separo del tema político porque ya ese es un paso que él decide dar y que bueno yo no lo pruebo pero tampoco le cuestiono porque al final es una decisión que él toma porque se ha visto favorecido se ha visto beneficiado o sea le han hecho muchos favores en términos personales en términos económicos entonces hay que estar en los zapatos del chocolate como para decir no yo no quiero nada de esto porque yo mi gloria me basta no creo pues que alguien más se atreva a hacer una cosa como esa más cuando tenés beneficio y tenés algunas situaciones que te ayudan a salir de algunas complicaciones en las que te has visto involucrado a propósito de la polémica los invito a leer también la columna de Miguel Mendoza en confidencial.com.mig que dice mi dilema con el chocolate González un punto de vista diferente tenemos una última llamada Elmer hola 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 buenos días me gustaría participar adelante bueno me gustaría que ganara el chocolate verdad porque es nicaragüense pero por todo lo que se está dando verdad muchas personas no lo quieren muchas gracias estamos llegando al final de esta edición seguramente los los fanáticos los oyentes están en este momento con ganas de seguir la conversación bueno síganla en sus hogares le damos a René Pineda el último comentario que dará el legado deportivo de René o por el otra parte la controversia política si creo que vamos a ver una gran pelea en primer lugar segundo si gana el chocolate tiene que agregarle más a su gloria el que tiene más que ganar aquí se llama Gallo Estrada porque va a vencer a un gigante del boxeo y si el chocolate pierde pues ya su legado está intacto pues creo que simplemente vamos a mencionarla como una derrota pero lo mejor de todo en la noche del sábado es que vamos a ver una gran pelea de esas que no te puedes perder desde el primer minuto viva el gallo de los cedros viva el gallo Estrada de San Francisco de los cedros en Ginoteca gracias René Pineda gracias a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado esta mañana este domingo en el programa esta semana estaremos hablando sobre el desenlace de la pelea y si acaso continúa o no esta polémica yo les recuerdo que si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 85771820 lo único que tienen que hacer es registrar con su nombre el número 85771820 entre sus contactos nos envían un mensaje con la palabra suscribirme y de inmediato quedará suscrito para recibir nuestras alertas regresamos con ustedes a las 12 y 30 en el noticiero 12 en punto con un nuevo reporte noticioso de Confidencial Radio y estaremos de vuelta acá el próximo jueves esto fue Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12 y 30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo a las 11 y 30 y la segunda a las 11 y 30 y la segunda a las 11 y 30